Señor presidente, señoras y señores diputados, con la venia. Comparecemos hoy todo el equipo directivo de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio para presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda de esta Asamblea Regional el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015. La Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio es el departamento de la Administración regional que tiene encomendado el ejercicio de las competencias asumidas por la comunidad autónoma de la región de Murcia en materia de vivienda, arquitectura, urbanismo, ordenación del territorio, carreteras, transportes, costas, puertos, actividades náuticas y cartografía. Para la gestión de dichas competencias, la consejería se estructura en los siguientes centros. Secretaría General, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Dirección General de Carreteras y la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos. Además, cuenta con los siguientes órganos colegiados de carácter consultivo. Comisión de Coordinación de Política Territorial, Consejo Asesor Regional de Transportes, Comisión Regional para la Habitabilidad y la Accesibilidad, Consejo Asesor para la Calidad en la Edificación, Consejo Social de Política Territorial y Comisión Regional de Vivienda de Promoción Pública. El trabajo conjunto y coordinado de todo mi equipo ha dado como fruto un presupuesto ajustado a las condiciones actuales, que sienta las bases para la recuperación económica y refuerza la competitividad regional a fin de favorecer su crecimiento y la creación de empleo. En nuestro presupuesto se otorga una especial dedicación a aquellas materias destinadas a la atención de los ciudadanos y a los servicios públicos fundamentales, como son, sin duda, la vivienda, el transporte público y la planificación y mejora de la red diaria. Con estas premisas, el presupuesto de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio para el año 2015 asciende a 137.359.415 euros, lo que representa un 22,1% más que la dotación inicial del ejercicio anterior, con un crecimiento en términos absolutos de 24.892.932 euros. Es un presupuesto, por tanto, que crece de manera sustancial y que lo hace por primera vez desde el año 2009, lo que constituye un claro signo de recuperación y un motivo para confiar en que esta será la línea en que se mantenga en los próximos años. El presupuesto de la Consejería se distribuye entre sus cuatro centros directivos con arreglo al siguiente reparto. La Secretaría General absorbe casi el 4,9% del presupuesto total de la Consejería, con una dotación de 6.802.773 euros. La Dirección General de Arquitectura, de Bienes de Suelo, dispone de la mayor parte del presupuesto, con 64.825.242 euros y aumenta su peso con respecto al total del año pasado. Así, el próximo ejercicio representa el 47,2% frente al 36,6% en 2014. La Dirección General de Carreteras cuenta con una dotación de 56.182.701 euros, representando el 40,9% del presupuesto. Y, finalmente, la Dirección General de Transportes, Costas y Puestos, con una dotación de 9.548.699 euros, representa el 6,9% del presupuesto. Este presupuesto se estructura en 13 programas de gasto, absorbiendo cuatro de ellos el 82,8% del total. El programa 432A, Urbanismo, con una dotación de 38.987.009 euros, es el que tiene mayor volumen de gastos presupuestados, siguiéndole el 513D, Planificación y Mejora de la Red Viaria, con una dotación de 28.675.632 euros. A continuación, se encuentran los programas 513C, Conservación de la Red Viaria, con 25.076.612 euros, y el 431A, Relativo a la Promoción y Rehabilitación de Viviendas, con 21.018.592 euros. Según la clasificación económica del gasto, las operaciones de capital representan el 80,5% del presupuesto, que crece cinco puntos porcentuales respecto al presupuesto 2014, mientras que las operaciones corrientes absorben el 19% del total presupuestario consignado, representando las operaciones financieras el 0,5% del presupuesto. En cuanto a la evolución por capítulos presupuestarios, el correspondiente a gastos de personal asciende a 16.642.341 euros, con una ligera disminución del 0,19% en relación con el presupuesto del año anterior. El capítulo 2, Gastos de Bienes Corrientes y Servicios, representa una dotación presupuestaria de 4.387.590 euros, cifra que experimenta un ahorro del 27,7% respecto al presupuesto 2014. Los gastos financieros, en el capítulo tercero, tienen una dotación de 200.000 euros. El capítulo cuatro, Transferencias Corrientes, centra su prestación en las subvenciones relativas a la mejora de la movilidad universitaria y a la bonificación de tarifas en el transporte público de viajeros, objetivos a los que se destinan 4.861.553 euros, con una mejoría inversión del 16,8% respecto del presupuesto inicial 2014. El capítulo cuatro, Inversiones Reales, con un presupuesto de 87.701.512 euros, absorbe el 63,8% del presupuesto total de la consejería, experimentando una subida del 41,1% en la comparativa con el presupuesto 2014. Sus inversiones se materializan del siguiente modo. La Dirección General de Arquitectura y Vivienda y Suelo asume 37.487.830 euros de la inversión total, centrándose en la reparación de los daños ocasionados por los eísmos del ORCA, con una cuantía de 36.365.330 euros, y en el fomento de la vivienda pública, con 862.500 euros. La Dirección General de Carreteras dispone de 49.937.752 euros, de los que destinan a la mejora de la red viaria 27.057.147 euros. A conservación de la red viaria dedicamos 21.739.582 euros y a la seguridad vial 1.142.023 euros. La Dirección General de Transportes, Costas y Puertos tiene un presupuesto para inversiones de 275.930 euros, repartidos entre el programa de puertos y costas, dotado con 249.530 euros, y el de cartografía con 26.400 euros. Por último, el capítulo siete, transferencias de capital, tiene un presupuesto de 22.899.419 euros, lo que supone un 2,2 % más que en el año 2014. Esta cifra se distribuye del siguiente modo. La Dirección General de Arquitectura y Vivienda Suelo cuenta con un montante de 21.869.419 euros, destinados en su mayor parte al nuevo plan de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana 2013-2016, dotado con 16.479.128 euros. La Dirección General de Carreteras dispone de un presupuesto de un millón de euros, destinado al convenio con el Ayuntamiento de Murcia para la construcción de las costeras norte y sur y la variante de Sangonera. Y, por su parte, la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos cuenta con 30.000 euros para la adquisición y renovación de la flota de Eurotasis. Finalmente, en el capítulo ocho, activos financieros se dedican 667.000 euros a aportaciones a entidades participadas. Antes de entrar en el relato pormenorizado del presupuesto 2015 por centros directivos, he de decirles, señorías, que este documento se articula en torno a un conjunto de objetivos de carácter general de los que paso a exponer los más significativos. En clave de vivienda, las prioridades pasan por dar realidad al reciente plan de vivienda 2013-2016, así como a continuar con la recuperación del ORCA, tanto en la gestión de ayudas concedidas a las víctimas del SEIMO como a la reparación de daños. A estas políticas se une el fomento y la gestión de vivienda pública y las actuaciones de erradicación del chabolismo. La acción regional en urbanismo se proyectará en el ejercicio de las competencias urbanísticas reguladas en la Ley del Suelo, en relación con el planamiento urbanístico municipal, la gestión y supervisión de la actividad urbanística y el seguimiento de la adaptación de los instrumentos de planeamiento general de los municipios a la norma actual. A ello se unirán las actuaciones de renovación urbana en la ciudad de Lorca. En el marco de ordenación del territorio se acometerá la formulación y tramitación de las directrices de ordenación territorial de los municipios, a los que se les prestará apoyo jurídico y técnico durante su desarrollo. En el área de carreteras, la consejería presta una especial atención en cuanto a volumen de recursos económicos, a la planificación y mejora de la red viaria y a su conservación, con el objetivo de mantener y revalorizar el patrimonio viario y promover la mejora de las condiciones de seguridad en la circulación. A este respecto, se proseguirá con la reparación de los daños causados en la red viaria de Lorca, la eliminación de los tramos de concentración de accidentes y la mejora de las condiciones de circulación en puntos concretos de su red de carreteras. La línea de actuación en materia de transporte mantendrá el apoyo al sector, mejorando la movilidad y la acción de promoción y fomento del transporte público de viajeros. También se seguirá apostando por la profesionalización del sector, con la organización de las pruebas de capacitación profesional de transportistas y consejeros de seguridad, así como la expedición de las titulaciones y del certificado de actitud profesional para conductores. En cuanto a puertos, nuestra actuación se centra en la gestión de las infraestructuras dependientes de la comunidad autónoma y del uso del dominio público portuario, así como su mantenimiento y mejora en materia de infraestructuras. En materia de costa, se desarrollará la gestión de autorización de actuaciones en zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Y, en cuanto a las actividades náuticas y subsacuáticas, se llevarán a cabo las pruebas de acceso y expedición de titulaciones profesionales y deportivas preceptivas para su práctica. Por último, en cartografía se mantiene el compromiso de producir, actualizar y adecuar tecnológicamente las infraestructuras cartográficas, facilitando su uso y difusión para lo que se potencia la infraestructura de datos espaciales de la región de Murcia, a través de cartomur.com. A continuación, analizaremos las actuaciones correspondientes a cada uno de los centros directivos en los que se integra el departamento, comenzando por el servicio 01 Secretaría General. Para la ejecución de sus competencias, cuenta con el programa presupuestario 511A, Dirección y Servicios Generales, que presenta una dotación presupuestaria de 6.802.773 euros, con una disminución del 4,6 % respecto al presupuesto 2014. Dado su carácter administrativo, proyecta todo su presupuesto a operaciones corrientes. El capítulo 2 dispone de 3.014.495 euros y comprende un único proyecto, el 34.120, gastos de funcionamiento de Secretaría General. Por su parte, el capítulo 3 cuenta con una dotación de 200.000 euros destinados, como ya adelantamos, a intereses de demora. Servicio 02, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelos. El montante de esta dirección general asciende a 64.825.242 euros, que representan el 47,2 % del total consignado para esta consejería y que, con un incremento de 21.347.033 euros, presenta un importantísimo crecimiento del 41,1 %. Dado su marcado carácter inversor, las operaciones de capital, con 59.357.249 euros, representan el 91,6 % del total, quedando el 7,4 % para aportaciones corrientes y el 1 % restante para activos financieros. El capítulo 2 se reduce en un 86,1 %, en tanto que las inversiones reales crecen el 53,5 % al pasar de 24.412.756 euros en 2014 a 37.487.830 euros en 2015. Las transferencias de capital también experimentan un notable crecimiento del 76,4 %, lo que supone, en términos absolutos, un incremento de 9.472.950 euros en el capítulo VII. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Dirección General gestionará seis programas presupuestarios, de los que paso a ocuparme a continuación. Programa 431A, Promoción y Rehabilitación de Vivienda. El programa 431A tramita la ejecución y control de los planes de vivienda, especialmente mediante ayudas a familias para la adquisición, rehabilitación y arrendamiento de viviendas, y además comprende la gestión de las ayudas de capital concedidas a las víctimas del terremoto de Lorca. Su presupuesto asciende a 21.018.592 euros, con un destacado incremento que alcanza el 125,7 % respecto del 2014. El capítulo II incluye un solo proyecto, el 34.130, gastos de funcionamiento, con una dotación de 23.978 euros y sin variación respecto del ejercicio de 2014. El capítulo VII, Transferencias de capital, cuenta con un presupuesto de 19.479.128 euros, lo que supone un incremento del 148,6 respecto del 2014. Este capítulo comprende 15 proyectos de gasto que se articulan en torno a dos grandes líneas de adoptación. El plan de fomento de alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbana 2013 y 2016, con un presupuesto de 16.479.128 euros y los planes de vivienda anteriores a los que se destinan 3 millones de euros. De los 16.479.128 euros previstos en el marco del plan de vivienda para la anualidad 2015, 8.178.396 irán destinados a la regeneración y renovación urbana, 4.131.000 euros a la rehabilitación edificatoria, 2 millones de euros para ayudar al alquiler de viviendas, 875.000 euros para la mejora de la eficiencia energética en la edificación, 700.000 euros para las ciudades sostenibles y competitivas, 401.732 euros para la implantación de los informes de evaluación de edificios y, por último, 200.000 euros para las actuaciones vinculadas a los seísmos de Lorca. Este programa está confinanciado del siguiente modo. Ministerio de Fomento, 12.092.396 euros, Fondo FEDE, 700.000 euros y Banco Europeo de Inversiones, 200.000 euros. Programa 431B, actuaciones en el patrimonio arquitectónico. El programa 431B pretende la recuperación del patrimonio arquitectónico mediante la rehabilitación, revitalización y mejora, así como la puesta en valor de los espacios construidos con el fomento de la calidad de las realizaciones arquitectónicas. El presupuesto del programa se eleva a 211.303 euros, con un incremento del 6,2% respecto a 2014. La totalidad corresponde a operaciones corrientes con 207.377 euros en el capítulo 1 y 3.926 euros en el capítulo 2 para gastos de funcionamiento. Programa 431C, Fomento y gestión de vivienda pública y suelo. Por lo que se refiere al programa 431C, persigue como objetivo la gestión del suelo, el inventario, promoción y construcción de viviendas de promoción pública y la gestión, administración y conservación del patrimonio constituido por el parque inmobiliario del que es titular la comunidad autónoma de la región de Muncia. Cuenta con un presupuesto de 3.315.866 euros, con un incremento del 7,7% respecto del ejercicio 2014. Las operaciones corrientes, con 900.700 euros, experimentan una caída del 59,8% y el capítulo 2, que incluye un solo proyecto, el 34.682, con 50.000 euros. Por otra parte, las operaciones de capital se incrementan un 660,1%, al pasar de 230.000 euros en 2014 a 1.748.166 euros en 2015. A este respecto, las inversiones reales, con un presupuesto de 1.698.166 euros, se incrementan en un 876%, destacando los siguientes proyectos. Proyecto 42.885, construcción de viviendas de promoción pública en Ojo, por un importe de 140.000 euros. Proyecto 43.731, construcción de viviendas en el barrio San Fernando de Lorca, por importe de 835.666 euros. Financiado por el BEI. Proyecto 43.732, erradicación del chabolismo, con una dotación presupuestaria de 662.500 euros. Financiado con fondos FEDER. Y, por último, en el capítulo 4, transferencias de capital, se cuenta con una dotación de 50.000 euros. Comprende ayudas al alquiler de viviendas sociales para colectivos desfavorecidos a través de dos proyectos. El proyecto 42.886, a la Asociación Cáritas para alquiler de viviendas sociales, con 30.000 euros. Y el proyecto 42.887, a la Asociación Columbares para alquiler de viviendas sociales, con 20.000 euros. Finalmente, en el capítulo 8, el proyecto 42.021, con 667.000 euros, contempla la suscripción de participaciones sociales en Nueva Vivienda Joven, sociedad limitada. Programa 431D, calidad en la edificación. A través del mismo se ejercen las competencias en desarrollo y ejecución de los planes de control de calidad en la edificación, realización de peritaciones y control de calidad de las obras de promoción pública. Para ello, cuenta con un presupuesto de 306.458 euros, que crece un 3% sobre el presupuesto 2014. Los gastos de funcionamiento ascienden a 25.784 euros, con una disminución del 10,4% respecto de 2014. Programa 432A, urbanismo. El programa 432A tiene como finalidad el control del planteamiento urbanístico en los municipios de la región y presenta un presupuesto de 38.987.009 euros, con un notable incremento del 31,3% respecto del presupuesto anterior. Las operaciones corrientes, que se incrementan en un 4,7%, comprenden en su capítulo 2 los gastos de funcionamiento con una dotación de 23.858 euros, en la que no hay variación respecto del 2014. En cuanto a las inversiones reales, cuentan con una dotación de 35.529.664 euros y muestra un incremento del 47,2%, incluyendo las actuaciones de renovación urbana por reparación de daños de los terremotos de Lorca, financiados en su totalidad por fondos BIC. Por su cuantía, podemos destacar los siguientes proyectos. Proyecto 36.962, renovación de la avenida Juan Carlos I de Lorca y adyacentes, con un importe de 4.403.040 euros. Proyecto 42.380, renovación urbana del barrio San Diego de Lorca, con un importe de 4.129.234 euros. Proyecto 36.964, renovación urbana de los barrios de Los Ángeles y a Polonia, también en Lorca, por 4 millones de euros. Y, por último, proyecto 36.960, de renovación de la Alameda Cervantes de Lorca, con una dotación presupuestaria de 3.600.000 euros. En el capítulo 7, con un presupuesto de 2.340.290.000 euros, se incluye una subvención al Ayuntamiento de Lorca para la reparación y regeneración urbana por los daños del SEIMO, con financiación del BEI. Programa 432B, ordenación del territorio. Para concluir con la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el programa 432B cuenta con un presupuesto de 986.014 euros, lo que representa un incremento del 11,1% sobre 2014. Las operaciones corrientes, con 726.014 euros, disminuyen un 6,9% y el capítulo 2, con una dotación de 77.608 euros, comprende los gastos de funcionamiento del programa, con una reducción del 27,9%. En cuanto a las operaciones de capital, con una dotación de 260.000 euros, muestran un crecimiento del 141,7% que se destina a inversiones reales a través de dos proyectos. El proyecto 33.481, tramitación y edición de instrumentos de ordenación territorial, con una dotación de 30.000 euros, y el proyecto 42441, plan de movilidad de Lorca, que cuenta con 230.000 euros, también financiado por el BEI. Servicio 03, Dirección General de Carreteras. Su presupuesto asciende a 56.182.701 euros, con un incremento del 6,3%. Las operaciones corrientes, con 5.244.949 euros, suponen el 9,3% del total del presupuesto. Y la de capital, con un 90,7% restante, destina su mayor parte a inversiones reales. En concreto, el importe que se destina a estas operaciones es de 49.937.752 euros, lo que significa un aumento del 33,4% con respecto al ejercicio 2014. Para alcanzar estos objetivos, la Dirección General de Carreteras cuenta con tres programas presupuestarios. Programa 513C, conservación de la red viaria. Este programa tiene como principal finalidad mantener el patrimonio viario con sus labores de mantenimiento, reposición y mejora de las condiciones estructurales y funcionales de la red viaria. En respuesta a sus objetivos, el programa cuenta con un presupuesto de 25.076.612 euros, que crecen un 25,3% en comparación con el del ejercicio anterior. Las operaciones corrientes, que representan el 13,3%, se cuantifican en 3.337.030 euros, con una disminución del 8%. Por su parte, las operaciones de capital aumentan el 32,7%, alcanzando una dotación de 21.739.582 euros, y que, a su vez, supone el 86,7% del conjunto del programa. El capítulo 2 cuenta con una dotación de 146.598 euros, sin variación respecto a 2014, y comprende los proyectos 34.160, gastos de funcionamiento del parque de maquinaria, con 88.600 euros, y el 34.161, gastos de funcionamiento del programa de conservación, con 57.998 euros. Las inversiones reales correspondientes al capítulo 4, con 21.739.582 euros, experimentan un destacado crecimiento del 37,7%. Entre sus proyectos, cabe mencionar la reparación de varias carreteras del término municipal de Lorca, afectada por ese mismo 2011, con un importe de 11.770.915 euros, financiados por el BEI. Conservación de carreteras en distintos sectores de la región, Jumilla, Caravaca, Cartagena, Mula y Murcia, por importe de 5.096.984 euros. Construcción y explotación de las carreteras RM1, RM12, RM19, por un importe de 1.566.424 euros. Y la construcción y explotación de las carreteras RM2, RM3 y RM23, por importe de 1.375.898 euros. Programa 513D, planificación y mejora de la red viaria. El programa 513D, relativo a la planificación y mejora de la red viaria, permite la ejecución de actuaciones orientadas a aumentar la capacidad y seguridad de la red viaria regional, proporcionando accesibilidad a los núcleos de población y centros de producción, incluyendo la mejora de los trazados y sección transversal, la construcción de travesías urbanas y otras actuaciones coyunturales. En el ejercicio 2015, este programa presupuestario se eleva a 28.675.632 euros, con un ligero incremento del 0,9 respecto a 2014. Las operaciones corrientes, con un presupuesto de 618.485 euros, se incrementan un 8,8 % y representan el 2,1 % del programa, si bien los gastos de funcionamiento no experimentan variación con una dotación de 2.448 euros. Las operaciones de capital, que ascienden a 28.057.147 euros, constituyen el 97,8 del programa y experimentan un incremento del 0,8 %. Respecto al capítulo 6, sus créditos ascienden a 27.057.147 euros y experimentan un crecimiento del 56,6 % sobre lo previsto en 2014, siendo especialmente relevantes los siguientes proyectos. Proyecto 12773, Construcción y Explotación y Conservación de la Autoridad del Noroeste, con 13.363.894. Proyecto 42015, Comunicación de los barrios de Apolonia y San Diego, en Lorca, con 9.998.253 euros, financiados por el BEI. Proyecto 31.806, en Sánchez y Mejora de las carreteras de 7 y 18, dotado con 1.893.677 euros y financiado por fondos de compensación interterritorial. Y, por último, Proyecto 28.814, Autovía Alamacampo de Cartagena, que contará con una dotación presupuestaria de 1.512.000 euros. En el capítulo 7, Transferencias de Capital, se comprende el Proyecto 38.220, convenio con el Ayuntamiento de Murcio para la costera sur y variante de Sangonera, dotado con 1.000.000 euros. Programa 513, Seguridad Vial. Su presupuesto asciende a 2.430.457 euros, de los que se destinan 1.141.023 euros a inversiones en actuaciones en materia de seguridad vial. Las operaciones corrientes representan el 53% del total y las del capital un 47%. Dentro del capítulo 2, destaca el Proyecto 35.526, Gastos de Funcionamiento del Laboratorio de Mecánica del Suelo, por importe de 65.007 euros. Por lo que se refiere a las inversiones reales, cabe destacar el Proyecto 11.455, Contrato Mixto para Servicios de Asistencia Técnica y Obras de Seguridad Vial, por importe de 425.233 euros. Proyecto 32.622, Ordenación de Acceso y Mejora de la Seguridad Vial en la carretera comarcal 3.211, Tramo Lorca-Águilas, por importe de 252.124 euros. Y Proyecto 40.599, Construcción de la Glorieta en la RMB 33, con una dotación de 237.006 euros. Servicio 04, Dirección General de Transportes, Costas y Puestos. Esta Dirección General cuenta con un presupuesto de 9.548.069 euros para el ejercicio 2015, lo que representa un 6% más respecto del presupuesto anterior. Las operaciones corrientes representan el 96,8% del presupuesto, que experimenta un incremento del 5,6% respecto al 2014, destinándose el 3,2% restante a operaciones de capital que aumentan en un 18,1% sobre el ejercicio anterior. El presupuesto de la Dirección General se estructura en tres programas. 513 A Transportes. El programa 513 A Transportes cuenta con una dotación de 7.239.802 euros para el 2015, lo que supone un incremento del 6,8% respecto del año anterior. Las operaciones corrientes representan el 99,6% del total y los gastos de funcionamiento del capítulo 2, con 406.610 euros, se reducen un 49,5% respecto del presupuesto del año 2014. El capítulo 4, subvenciones corrientes, asciende a 4.861.553 euros, aumentando un 17,5% respecto hasta 2014. Siendo de destacar que su presupuesto va destinado a subvencionar la bonificación de tarifas en el transporte público de viajeros y a la mejora de la movilidad universitaria. Por proyecto, son de especial relevancia el proyecto 42.335 para el transporte de viajeros de Murcia, con bonificación de tarifas por importe de 4.436.548 euros. Proyecto 42.338 para el transporte de sus planos de Cartagena, con bonificación de tarifas por importe de 135.000 euros. Y, por último, proyecto 37562, mejora de la movilidad universitaria en el campus de la Universidad de Murcia, por importe de 266.000 euros. El capítulo 7 está dotado con 30.000 euros destinados a financiar la adquisición y renovación de Eurotaxis como medio de locomoción adaptado a personas con movilidad reducida. Programa 514A Puertos y Costas. El programa 514A Puertos y Costas ofrece un presupuesto de 1.905.380 euros, lo que supone un incremento del 3,7 %. Las operaciones corrientes crecen ligeramente el 0,2 % con una dotación de 1.655.850 euros. Y el capítulo 2 no varía respecto del ejercicio anterior, manteniendo su cifra de 491.519 euros. Las operaciones de capital aumentan un 34,9 %, con un presupuesto destinado a inversiones reales de 249.530 euros, con el siguiente detalle. Proyecto 33.123, obras de abrigo y atraque en puertos, con 50.000 euros. Proyecto 33.124, reparaciones en puertos, con 60.000 euros. Proyecto 42.390, pasarela peatonal en el mar menor, con 52.030 euros. Y, por último, proyecto 43.773, acceso adelantado y salida de embarcación en el mar menor, con 87.500 euros, con financiación a cargo de fondos FEDE. Programa 551A Cartografía. Para concluir, el programa 551A presenta una dotación para el ejercicio 2015 de 403.517 euros, reduciéndose un 2,4 %. Las operaciones corrientes, con una dotación de 377.117 euros, representan el 93,4 % del programa. Y los gastos de funcionamiento, con unos créditos de 53.159 euros, se reducen en un 17,6 %. Las inversiones reales tienen una aportación de 26.400 euros, con un aumento del 76 %, y están destinadas a la realización de actuaciones conjuntas con el Instituto Geográfico Nacional y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas para el Mantenimiento de la Red de Estaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite de la Región de Murcia. Pero, señorías, no quiero poner término a esta intervención sin hacer referencia a la inversión prevista en el municipio de Lorca, cuyas actuaciones primordiales se han ido desgranando en los distintos proyectos a los que acabo de referirme. A este respecto, debo reafirmar el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la reconstrucción de la ciudad, un compromiso que se traduce en actuaciones cifrables en millones de euros, plasmados de forma efectiva en este documento presupuestario y que va a suponer un año decisivo para Lorca, gracias a una inversión de casi 63 millones de euros por parte de esta consejería. En términos globales, la Administración regional dedicará a Lorca 82 millones de euros. La inversión en Lorca, de 62.861.497 euros, representa el 45,76 % del presupuesto total de la consejería. Este nuevo esfuerzo inversor se suma al presupuesto total de las actuaciones iniciadas en Lorca en 2011, que ascienden a unos 239 millones de euros. Esto evidencia el compromiso absoluto y permanente del Gobierno regional, que ha hecho, desde el primer momento se volcó en una tarea de enorme magnitud a la que se ha concedido máxima prioridad. Pero no voy a abundar en todo aquello que fue objeto de nuestra atención en una reciente comparecencia con carácter monográfico sobre la ciudad de Lorca. Pero sí quiero reiterar a esta Cámara que, ante un proceso sumamente complejo y en una situación de ajustes presupuestarios, se ha dado una respuesta real y efectiva al problema. Nuestra actuación se ha traducido paso a paso en la normalización de la actividad cotidiana para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y fruto de ese esfuerzo y compromiso con Lorca, se ha dado y se seguirá dando prioridad a la reconstrucción de la ciudad, porque es nuestra responsabilidad y porque eso es lo que merecen sus ciudadanos. En el tramo final de esta intervención, también quisiera hacer referencia, señorías, a dos cuestiones que, aunque no ocupan espacio en nuestro presupuesto, sí lo hacen y de una forma muy destacada en la actividad que despliega la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Me refiero, por supuesto, al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que será objeto de un debate monográfico en esta Asamblea y a la llegada de la alta velocidad a la región de Murcia. Nuestro objetivo, señorías, en lo que se refiere al aeropuerto, no es otro que sacar adelante la puesta en marcha de esta importantísima infraestructura y hacerlo a la mayor brevedad posible y conseguir, como se ha afirmado desde el primer momento, que ello no tenga coste para los murcianos. Para alcanzar nuestros propósitos, estamos a la espera, como saben, de la resolución de la Dirección General de la Competencia en la Comisión Europea sobre la compatibilidad del préstamo participativo que tiene por objeto liberar a la comunidad autónoma de la deuda que mantiene con las entidades bancarias para proceder a la puesta en funcionamiento del aeropuerto con el otorgamiento del referido préstamo. Mientras tanto, el Gobierno regional continúa trabajando con el fin de poner en servicio un aeropuerto que está construido y que obtendrá todas las certificaciones y permisos en el mes de diciembre. Un aeropuerto que no es fruto de un capricho o de una ocurrencia, sino de una demanda de la sociedad murciana desde hace ocho décadas y que resulta en nuestros días absolutamente necesarios para el desarrollo económico y turístico de la región. Sí, tendremos un aeropuerto en la primavera de 2015, señorías. Lo tendremos si las gestiones que llevamos a cabo ante las autoridades europeas surten el efecto deseado por todos. Y, en su defecto, lo tendremos también porque el Ejecutivo trabaja en otras opciones con el único fin de poner en marcha el aeropuerto, adoptando siempre aquella que sea más beneficiosa para los intereses de la región y del conjunto de los ciudadanos. Otra infraestructura deseada por la región es la alta velocidad, para lo que el esfuerzo del Ejecutivo regional se centra en que en 2015 pase a la historia como el año de la modernización del acceso ferroviario a un territorio que lo viene demandando desde hace mucho tiempo y que, con arreglo a las previsiones del Ministerio de Fomento, respaldadas con la dotación presupuestaria correspondiente y la licitación de las obras precisas, verá al fin cumplida una justa reivindicación de los murcianos en los próximos meses. Y queremos que el AVE se integre en la ciudad de Murcia, en la forma que se determinó en el protocolo 2006. Y ello, aunque entendemos que ese objetivo se puede alcanzar mediante un compromiso firme que permita la definición de su fase, plazos de ejecución y asignación presupuestaria, a cuyo efecto la comunidad autónoma de la región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia tras una reunión mantenida entre ambas Administraciones el pasado día 29, adoptó los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la convocatoria en la mayor brevedad posible del Consejo de Administración de Murcia de Alta Velocidad Social Anónima. Segundo, la elaboración de los proyectos constructivos para la realización integral del soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Murcia de manera urgente. Y tercero, que dichos proyectos establezcan plazos concretos y el compromiso económico plurianual necesario para la ejecución global de los mismos, reflejándose estos en los presupuestos generales del Estado para 2015 y por parte de todas las Administraciones implicadas, Administración local y Administración autonómica. Sin duda, es también una buena noticia para los intereses de la región de Murcia la licitación del nuevo acceso ferroviario a la alta velocidad en la ciudad de Murcia, que comprende una primera fase de soterramiento de 500 metros en el punto más conflictivo del trazado, que media entre Santiago el Mayor y el paso a nivel de la senda de los garrés. Es una inversión que cuenta con un presupuesto de licitación de 67.986.540 euros y que va a mejorar de forma determinante nuestra conexión férrea con Madrid y con el resto de España. Un paso al frente para superar de una vez por todas unas limitaciones impropias de una sociedad desarrollada del siglo XXI. También una inversión muy destacada que hará posible que el proyecto de la llegada de la alta velocidad de la región de Murcia se convierta en una realidad. Como conclusiones, señorías, la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio contará el próximo año con un presupuesto de más de 137 millones de euros, creciendo un 22,1% con respecto del ejercicio presupuestario anterior. De este modo, la Consejería rompe con la tendencia negativa de reducción del gasto en los últimos cinco años. El presupuesto de 2015 se distribuye en 13 programas y 97 proyectos, con lo que se impulsará el desarrollo económico y la mejora de la competitividad a través de la inversión en vivienda, infraestructura, transporte, contribuyendo así a la generación de riqueza y a la creación de empleo. También, al ser necesario seguir con la línea de eficiencia de la Administración, se produce una caída del 27,7% en los gastos de funcionamiento y se refuerza la inversión productiva con casi 88 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar la transferencia de capital cuantificada en casi 23 millones. Así, en total se destinarán 111 millones a operaciones de capital para fortalecer las políticas que nos llevan a escribir el futuro de la región. Es decir, de cada 100 euros, 81 se destinan a fomentar la capacidad inversora. La planificación presupuestaria para el ejercicio de 2015 es realista y eficiente para conseguir los objetivos fundamentales de incestivar el acceso a vivienda, la reparación de los daños ocasionados en la ciudad de Lorca, la planificación y mejora de carreteras, la conservación de la red viaria y la promoción y fomento del transporte público de viajeros. También hemos de decirles que en el ejercicio de nuestra responsabilidad y compromiso con los ciudadanos, la Consejería centra especialmente su atención en el área de arquitectura, vivienda y suelo, dotada con el 47% del presupuesto, al que se asigna 47 millones de euros. Continuarán también las obras de reconstrucción y renovación urbana en la ciudad de Lorca, con 39 millones de euros, y también la gestión de ayudas a familias para la adquisición y rehabilitación y arrendamiento de viviendas, con 21 millones de euros. En suma, a estas materias prioritarias se destinarán 60 millones de euros, que representan el 94% de los proyectos de este centro directivo. El nuevo plan de vivienda 2013-2016 dispondrá, en su primera anualidad, de un presupuesto de 16,4 millones de euros, fijando como líneas prioritarias el acceso a la vivienda a través de ayudas al alquiler, rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana. Gracias a las inversiones realizadas en la red de carreteras de la comunidad, se mantendrán las condiciones estructurales y funcionales en los más de 3.000 kilómetros de carretera autonómica. Para ello, se invertirán más de 56 millones de euros, con un crecimiento del 6,3% con respecto a la planificación presupuestaria anterior. También destacar el impulso en el área de transporte, especialmente a la bonificación de tarifas en el transporte público de viajeros y a la mejora de la movilidad universitaria, con 7,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,8%. 2015 será un año decisivo para la reconstrucción del ORCA, donde la Consejería de Fomento va a impulsar el desarrollo de 30 actuaciones que supondrán la inversión de 62,8 millones de euros, es decir, el 45,8 del presupuesto total. Por último, este año será especialmente relevante para la culminación de las obras de renovación urbanística en los barrios de Lorca, La Viña, Alfonso X y San José, a los que en breve seguirán otros, como San Diego. En definitiva, señorías, el presupuesto de la Consejería ha experimentado un proceso de transformación significativo, en el que, gracias a la adopción de medidas y reformas, se logra fomentar la inversión y fortalecer la base del crecimiento. Estos datos indican que la recuperación económica está ganando fuerza. Es cierto que las dificultades no han desaparecido, pero el escenario actual es mejor que el de hace solo unos años. En definitiva, la situación actual plantea retos a la economía regional, pero también ofrece nuevas e importantes oportunidades. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor consejero. Vamos a hacer un receso para atender a los medios de comunicación y nos incorporamos de nuevo a las once y media. Gracias, señorías.